Nos encontramos con el jefe de la región policial de la Libertad, Coronel Edwin Darvila, quien viene participando de este operativo en conjunto con el Ministerio Público y la Municipalidad Provincial de Trujillo para hacer cumplir la normatividad y las exigencias en este estado de emergencia. Gracias por esta entrevista, Coronel. ¿Cuáles son las disposiciones que va a cumplir el personal policial en el marco de este estado de emergencia? Bueno, el personal policial tiene que dar prácticamente que se cumpla el decreto suplemo dispuesto por el Ejecutivo. En estos momentos nos encontramos haciendo los operativos correspondientes y nos llama mucho la atención que la mayoría de vehículos está haciendo prácticamente su rutina normal. Entonces, en estos momentos tenemos un promedio de 20 vehículos intervenidos, lo mismo que están haciendo prácticamente el servicio público de pasajeros sin la debida autorización. Lo cual causa problemas, no están dando cumplimiento al decreto supremo que tiene que haber un aislamiento social por salud, donde se están restringiendo algunos derechos como el libre tránsito de personas y sobre todo también de vehículos. Ahora, se hablaba de que había la posibilidad de que mañana algunas empresas formales de taxi trabajen en el servicio regular. ¿Se va a aplicar eso en la libertad o queda restringido al 100% de transporte público? Casualmente en estos momentos vamos a tener una reunión con la gerente de transporte de la municipalidad, con el sector de transporte de pasajeros, en la cual ya se ha verificado, se va a disponer de que solamente el 20% del servicio de transporte público de pasajeros, esto quiere decir ómnibus combis, salgan en este caso a transitar para llevar pasajeros, sobre todo los que se van a los centros hospitalarios, a los centros de abastos, a los bancos. Después, asimismo, el 5% del transporte especial que vienen a ser los colectivos y los taxis, el 5% de la capacidad de cada empresa. Entonces, eso lo vamos a detallar en el acta correspondiente para que no pueda haber ningún tipo de problemas y que los transportistas sean conscientes que se debe acatar este decreto supremo, sobre todo del transporte de personas y de peatones. ¿Va a haber un horario establecido, un filtro establecido para identificar a aquellos que están habilitados por sus empresas? Eso ya casualmente la gerente de transporte va a empadronar, va a empadronar y se te va a tener conocimiento cuáles son los vehículos con las placas correspondientes que van a salir, en este caso, al servicio de transporte de pasajeros. ¿A esta hora de la tarde hay intervenidos por no cumplir el estado de emergencia o esas detenciones que se han anunciado, aquellos que no cumplan, empiezan en las próximas horas? Mire, en estos momentos sí hemos intervenido vehículos que no cuentan con la documentación correspondiente. Están haciendo servicio público de pasajeros sin la revida. Personas no. Personas, estamos en este caso, recomendando, exhortando, pero mañana ya vamos a ser rigurosos desde temprano, horas de la mañana, de las 6 de la mañana, todo el personal policial, nos encontramos en alerta absoluta, estamos coordinando con los representantes del Ministerio Público y la Municipalidad y vamos a intervenir tanto a vehículos como a personas que no den cumplimiento al decreto supremo. ¿Cuántos agentes policiales en la libertad están trabajando para que se cumpla ese estado de emergencia? Estamos aproximadamente 2.000 efectivos policiales, estamos cubriendo todos los servicios policiales. Esto, ustedes han podido apreciar en los centros de abasto, mercados, bancos, WOM, Plaza Bea, Macro, en todos los centros de abasto se estamos poniendo personal policial. Asimismo, en las principales vías troncales, con la finalidad de prevenir cualquier alteración del orden público, eso es lo que queremos darle, la tranquilidad y confianza, ¿no? Y seguridad a toda la población de la libertad, para que en este caso, pues, esté tranquilo y no tenga ningún tipo de problemas. Bien, entonces, gracias por esa entrevista. Coronel Fue, coronel L.W., el exjefe de la región policial de la libertad, y algo que rescatar, ¿no? El servicio de transportes urbano de pasajeros se ha desarrollado con normalidad. En el primer día del estado de emergencia, ya lo ha referido, solo el 20% de empresas de micros y combis y el 5% de taxis y colectivos podrán trabajar en los 15 días que dure el estado de emergencia. Los demás serán detenidos, sus vehículos llevados al depósito municipal y sus conductores llevados a las comisarías, en el peor de los casos, al cuartel de la 32 Brigada Infantería del Ejército, como parte de este estado de excepción, por lo cual se pide a los transportistas que acaten las disposiciones del estado en cuanto al estado de emergencia. Más de 2.000 agentes policiales están en estado de alerta de inamovilidad para hacer cumplir este estado de emergencia. Lo refería entonces el jefe de la región policial de la libertad, coronel Edwin Dávila. Con las imágenes de la de Runco, informó por usted Jorge Clavijo. Adelante en Estudios.